bienvenidos gente de youtube como están soy Cetibazan y aquí estamos con horror field de nuevo como varias veces he hecho no tengo nada planeado para el día de hoy la verdad así que tenemos 13 pero nada más falta una estrella y éste tiene 13 o sea éste tiene tres rangos más y éste tiene dos rangos más tú vamos a jugar con lino para conseguir ese tercer rango también y pues todavía no pienso jugar con el carnicero sencé yo creo que voy a intentar llevar el sectario al rango 30 ya de ahí voy a empezar otra vez a rotarlos y ya con el que pierdo una gota de sangre voy a ponerme a viciarme con él eso podría ser una buena idea o también si quieren pueden dejarme en los comentarios con cual psicópata quieren que juegue o con cual superviviente quieren que juegue obviamente tienen que mirar que marcos y fir no los tengo así que eso no los pidan y subiré con cualquiera que ustedes me pidan la verdad y ahora sí vamos de una vez por las partidas estamos en la partida nos tocó en la aldea creo que llama este mapa y no aparece a ver generadores por acá va a haber uno por acá arriba seguramente si miren aquí vamos a empezar a reparar ok no está ni cerca el el psicópata así que podemos estar relajadísimos ay si vea esa relajación relajación máxima yo digo pues o sea relajación total vamos a ir a rescatarlo pues si podemos vamos a salvar ese tensplay tenis tenis rey ok no hay ni un mísero generador por aquí bueno entonces debe haber uno acá en la iglesia ah bueno acá ya salvaron al gary disculpen por eso se acabo de levantarme todavía estamos un poquito un poquito al bueno un poquito dormidos ah pero bueno también acá hay otro pegadísimos todos los generadores pero aquí ya tenemos otro generador reparado y vos que haces corriendo si ni quieres te acércame tonto bueno ya otro generador reparado y ahora me encuentre con gary ahora me encuentre y pueda curarlo uy 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 ay ya me vio bebida energética cruzamos esta puerta cruzamos esta otra y vamonos de aquí ya vamonos esta puerta esta puerta está en esa rota pero bueno ok ya ya repararon y vamos a intentar abrir la verja de aquí y todos estamos aquí o sea que o todos morimos o todos nos salvamos ojalá que todos nos salvemos vamos 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 hay bestia ya agarraron a uno pero bueno ya se quedó fijo por ahí atrás pero no creo que eso sea suficiente para que no me den una estrella exactamente listo ahora sí tenemos esa ventaja de de tres rangos pues conforme al nivel de lina porque lina nivel 11 en cambio marín nivel 10 entonces ahora sí tenemos tres rangos más del nivel que somos en las dos hoy pues no hablemos de bar y hija y de de ya que eso sí son un poquito pasadísimos vamos por la otra partida bueno ahora estamos en el templo y va a vamos a mirar y no me digas que no salió ningún ningún superviviente por aquí estallaron dos veces un generador de aquí así que puede ser que hayan dos personas pero no tenemos a la primera miren a ver yo les cuento en ese cuchillo pues lo pueden guardar si quieren lo pueden guardar para para una segunda persona digamos que han herido a este ya cuando se encuentran con otro pueden tirar el cuchillo otra persona pero yo prefiero meter ahí mismo una persona a la jaula y ya con eso ya los les quitamos bastante tiempo a estar guardando que por otra persona pues se atenderían a una persona herida y a otra seguramente en la jaula tendrían a una persona en la jaula desde muy temprano ustedes miran qué es lo que les parezca que les dé más ventaja como les digo a mí me parece tener más ventaja si metemos a una persona desde un inicio a la jaula porque si miren es que incluso ella se va a morir la cuestión es que no nos toca encontrar a nadie así que vamos a dar unas vueltas con el corazón roto a ver si nos encontramos con alguien lo que es soltaron una soltaron a alguien y están gritando de miedo por allá abajo bueno entonces acá tenemos a lina y vamos a mirar lanzan los pasos del verde ok listo miren ya tenemos a dos personas capturadas y ese es eso y esa ya que digamos que lo bueno de capturar el jack desde ya es que ya que es de los rápidos entonces como ya que es muy rápido entonces si lo tenemos de una vez capturado puede ser bastante ventaja y ahora el que la que mejor me gustaría tener capturada sería la lina espero que ésta sea lina nuestra madre bueno porque pues ya ustedes saben que marino no representa mucha 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 amenaza digamos de perder así que con esto ya pues con este ya solamente queda una persona jugo ok vamos a ver dónde dónde podría estar bien yo que puede estar por arriba vamos a dar una vuelta de nuevo por arriba y esperamos encontrarnos la creación es el corazón roto y a buscarla porque yo sí creo que puede estar por acá lo malo es que no me acuerdo por dónde están los generadores y si estaba si está ahí gana uff si no escucharon iba a decir una por una una combinación entre oigan y ahí dije hey bueno ahora diciendo con uno de los que lo que les quería decir es que después no se supermente estratega la que tengo que yo dije ella debe estar por allá arriba y vamos por arriba y nos la encontramos a punto de reparar un generador entonces a capturar la una vez para que nos den esas gotas de sangre entonces vamos a ver una bueno nada más una es que ya ya las gotas de sangre pues ya estamos en un rango bastante alto así que ya conseguir las gotas de sangre va a ser más complicado al menos conseguimos y no perdimos no vamos a obtener todas las recompensas de de las misiones diarias y supongo que vamos dejando por aquí porque es que la verdad es que no mire cuánto me demoré entre las dos partidas entonces no sé si sería bueno jugar una tercera grande por aquí como digo muchas gracias por haber visto este vídeo ya pusimos el sector muy bien denle like comenten y suscríbanse si les gustó estén pendientes para más que yo acá sigo y nos vemos hasta la próxima